En un inesperado giro del destino, una niña secuestrada regresa a salvo después de seis largos años de desaparición. Esta es la historia de Kaila Umbeam, una pequeña que fue arrebatada por su propia madre en Illinois y que finalmente fue encontrada gracias a un inesperado reconocimiento en una tienda de Carolina del Norte. No olvides darle like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para estar pendiente del próximo capítulo de Experientes Desconocidos. Todo comenzó en un día aparentemente normal, el 4 de julio de 2017. Kaila, de tan solo nueve años, estaba bajo el cuidado de su madre Heather, quien tenía derechos de visita, pero no la custodia completa. Sin embargo, después de esa visita, el padre de Kaila, que tenía la custodia total, llegó a la casa de Heather en Wheaton, Illinois, solo para descubrir que madre e hija habían desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda de la niña secuestrada comenzó inmediatamente, pero con el paso del tiempo, las esperanzas se desvanecieron y el caso se enfrió. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La historia de Kaila se mantuvo viva y llegó a los oídos de los creadores de la popular serie de Netflix, Misterios sin Resolver. En uno de sus episodios, titulado Secuestrados por sus padres, se presentó el caso de Kaila, manteniendo viva la esperanza de encontrarla. Fue casi seis años después de su desaparición, cuando ocurrió el milagro. A más de 966 kilómetros de distancia, en Carolina del Norte, el propietario de una tienda en Asheville tuvo un encuentro casual y cambiaría todo. Reconoció a Kaila, ahora un adolescente de 15 años gracias al programa de Netflix. Sin dudarlo, este buen samaritano contactó a las autoridades, quienes tomaron medidas inmediatas para asegurar la seguridad de la niña. El reencuentro con Kaila fue un momento lleno de emoción y alivio para su padre, Ryan, quien durante años había luchado incansablemente por encontrar a su hija. En medio de la alegría también hubo justicia. Heather, la madre de Kaila, fue arrestada y acusada de secuestro de menores. Actualmente se encuentra bajo custodia con una fianza de 250 mil dólares, mientras se consideran posibles cargos adicionales en su contra. La historia de Kaila es un recordatorio poderoso de la importancia de que nunca se debe perder la esperanza y de la incansable búsqueda de la verdad. A través de años de incertidumbre, su padre se mantuvo firme, promoviendo el caso en la página de Facebook Bring Kaila Home. En cada publicación expresaba su amor y anhelo por su hija, esperando el día en que pudieran estar juntos de nuevo. Y hoy, seis años después, se les hizo realidad. Si te gustó esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Si hay alguna historia de la que quieres que hable, también me la puedes dejar allí. Como siempre, los invito a darle like y compartir este video para apoyar mi canal. Muchas gracias por escucharme. Estos son expedientes desconocidos. Les habló Miguel Mendoza.